Yo llegué a la carrera de Desabolladura y Pintura porque un compañero de trabajo me motivó. Aquí yo estoy aprendiendo soldadura, desabolladura, mezcla de colores y pintura. Los facilitadores de aquí son buenos porque me dan consejos para yo seguir adelante. Cuando yo termine la carrera pienso irme a un taller para ejercerla. Lo que me gusta del InfoT es que se enfoca en ayudar a los jóvenes para que tengan un mejor futuro. Aquí hay un lugar para ti.